Hola profesor, yo me llamo Franco y estoy en el segundo B y voy a cantar la canción Quiero para Mí. Y fondo, por favor. Una sombrilla de color, quiero para mí. Para las tardes de calor, quiero, quiero, claro que sí. Una palita de playera, quiero para mí. Para jugar en la arena, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta, quiero para mí. Para ganar la carrera, quiero, quiero, claro que sí. Más de eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. Por fin lo puedo hacer bien, ojalá. Quiero, claro que sí.